Si mejoras tu capacidad para vender, entonces estarás mejorando tu capacidad para que tu modelo de negocio funcione mejor, tiene lógica. Si mejoras tu capacidad para creer en ti mismo y en el producto que estás vendiendo, entonces generarás más confianza en las personas que te escuchan o las personas a las que te diriges. Nos vemos el 23 de noviembre, aprovéchalo, disfrútalo, ven que lo vas a pasar muy bien, seguro. ¡Gracias!